El año no había sido fácil para Cristal Ríos, quien después de haber pasado por una relación sentimental abusiva, sufrió un accidente vial que la dejó a ella y a sus hijos sin medio de transporte durante ocho largos meses. Cuando no tuve el carro, tenía que ir a las opciones de los niños, no tenía un carro para ir, y luego tuve que cancelar y hacer una cita y no podía ir. Sin embargo, sus hijos, Aubrey y Jordan, nunca faltaron a la escuela, y ella siguió trabajando y estudiando cosmetología. Desde hace 20 años, el Departamento de Educación del Condado Harris, en conjunto con Bates Collision Centers, premian con un vehículo a padres de familia ejemplares que han atravesado por situaciones complicadas, como es el caso de Cristal. Yo la escogí porque yo fui madre joven, que estaba en el colegio, que estaba trabajando, que sin carro podía hacer eso, me imagino yo que con un carro podía hacer mucho más. Y para su sorpresa, no solo le regalaron este vehículo, ya que dentro del auto había regalos para la joven madre y para sus pequeños. Con este premio, Cristal agradece que sus sacrificios no hayan sido en vano. Estoy bien infeliz y orgullosa que me den la oportunidad para hacer una letra y para que me den el carro. Esta felicidad, muy agradecidos con todo, con el carro, por los regalos. Regalos que desde ya auguran una muy feliz Navidad para esta familia. Además, gracias a este nuevo auto, ahora Cristal se podrá desplazar más fácilmente a su empleo, en donde, por cierto, la ascendieron porque se acaba de graduar. Desde Houston, Texas, Leslie Enríquez, Primer Impact.